Probar y ver. Historia de hoy. Dificultad superada. Mi nombre es Deusimano Doarneles. Soy adventista desde los 10 años. Siempre participé con entusiasmo en diversas funciones de la iglesia. Y eso me hizo muy bien. Vengo de una familia de comerciantes del área de textiles y confecciones. Recientemente abrimos nuestra primera tienda de telas, aprovechando los conocimientos que adquirí cuando era muy joven, trabajando con mis padres. Mi esposa Lilian es mi brazo derecho, y trabajamos juntos en nuestra pequeña empresa. Con el tiempo, nuestra cartera de clientes aumentaba, muchas ventas, muchos pedidos. Y con eso hicimos planes para el futuro, incluyendo la compra de una casa nueva. Sin embargo, la crisis económica de nuestro país afectó profundamente al mercado de las confecciones. Y de un día para otro, vimos como uno por uno los cheques de nuestros mejores clientes no tenían fondos. Me senté con mi esposa y le conté lo que estaba sucediendo, ya que teníamos dos hijos pequeños y también muchos compromisos financieros relacionados a nuestro negocio. Después de orar y confesarle a Dios nuestra preocupación, nos sentimos aliviados, seguros de que el Señor nos mostraría una solución. A pesar de las dificultades, nuestra comunión no fue destruida. Y nunca pensamos en cambiar nuestra rutina en la iglesia. Nuestra fidelidad jamás fue colocada a prueba. Lillian decidió volver a coser como cuando era soltera. Teníamos un gran stock de telas en nuestra tienda y percibimos que esa idea iba a resultar. Así que mi esposa diseñó una nueva línea de ropa femenina dirigida al público evangélico y comenzó a preparar los moldes. Las primeras piezas ya estaban listas y comenzamos a venderlas en la gran feria que funciona en Goyania todos los domingos. A pesar de la competencia con centenas de otros fabricantes, las ropas confeccionadas por Lillian tuvieron gran aceptación en el mercado. Venían compradores de muchas ciudades de Goyaz y también de otros estados. El éxito fue tan grande que decidimos crear una marca propia para agregarle un mayor valor comercial a nuestras confecciones. Pasaron los años. Ya era hora de salir de la feria para cambiarnos a un lugar más adecuado para exponer nuestra ropa. Y en ese momento decidimos invertir en una tienda dentro de uno de los principales centros comerciales de la región. Al hablar de nuestro negocio con el administrador, nos encontramos con un gran problema. ¿Ustedes me están diciendo que no abrirán su tienda el día sábado? Aquí abrimos todos los días de la semana y existe una multa contractual para ese caso. Pero lo haremos diferente. Voy a autorizar el funcionamiento de su tienda con la libertad de cerrar los sábados. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a quebrar en tres meses por no abrir la tienda en el mejor día de ventas. Eso es lo que ocurrirá. Hoy, después de 12 años, nuestra tienda es de las más exitosas del centro comercial. Distribuimos nuestra marca en todo Brasil a través de revendedores y recibimos a la mayoría de nuestros clientes el día viernes. Nunca abrimos nuestra tienda los sábados y siempre confiamos que el Señor sería el gran administrador de nuestra empresa y de nuestra vida. En el momento de adoración en la iglesia, junto a mi esposa y a mis hijos ya crecidos, yo pongo dentro del sobre no solo el diezmo y mi ofrenda, sino también todo mi corazón. La idea de compartir mi experiencia es hablar contigo que también eres emprendedor, que a veces estás preocupado porque tu empresa no abrirá los sábados. El sábado nunca fue el problema. El sábado es una bendición, porque el mismo Dios, que hizo y cumplió todas las promesas en el pasado, es el Dios de hoy y Él va a cumplir todas las promesas en tu vida. ¡Probad y ved! Y ahora, los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga.